Este programa es presentado por Pacific Rubiales, patrocinador de los hinchas inseparables de la Selección Colombia. La creatividad, el ingenio, la ensoñación, la magia, la capacidad que tienen algunos de hacernos casi que inventar a otros. Bienvenidos, muy buenas noches, aquí comienza una nueva edición de Gatos que la vean. Con ustedes mi buen amigo el maestro César López. Gatos que la vean. En la casa, huésped de honor también hoy, nuestro gran amigo, escritor, docente, músico, filósofo, no sé, Juan Esteban Costaín. Doña Mitio, Juan. ¿Qué más? ¿Cómo está? Bien, bien. Gracias por aceptar la invitación, Juan Esteban. No, feliz. Gracias por invitarme. Bueno, Juan, ¿cómo van las cosas? Bien, van bien. ¿Todo camina? Sí, con una nueva novela que acaba de salir y mis hijas que crecen. Entonces, va muy bien la vida. Hombre, a propósito de eso, yo lo he venido siguiendo hace mucho tiempo. Y siempre encuentro que lo presentan de una manera distinta. A unos le dicen escritor, a otros le dicen el profesor, a otros le dicen el columnista, en fin. ¿Cómo le gusta que lo presente? Escritor y papá, en el mejor de los casos. Pero escritor y columnista, eso es básicamente lo que hago. Y también lector, ¿no? Sí. ¿Cómo hace uno para saber que alguien es escritor? ¿O que uno es escritor? Pues escritor de verdad es el que logra adueñarse de su destino y de su oficio. Pero, digamos que eso es muy pretencioso y muy exigente. Entonces, escritores son todos los que escriben porque les gusta y porque quieren hacerlo o porque les toca. Y allí van encontrando una voz y algo que decir. Se lo pregunto porque muchas veces, a quienes tenemos algún tipo de pasión por la escritura, es como un coco, ¿no? La denominación. Decir soy escritor es... O decir, este es escritor. Es como un coco la denominación que muchas veces asusta y hace que muchos que son escritores no lo sean. Como por miedo a lanzarse, ¿no? Sí, de acuerdo. Es un lastre esa denominación y también se da muchísimo el caso del autodenominado escritor. Es decir, aquel que se impone como tal pasa un poco también y de manera mucho más dramática con los poetas. ¿No? Llamarse a sí mismo poeta... ¿Usted qué es? ¿No poeta? Es muy difícil. Es difícil, ¿no? Mucho. Sí, es difícil. ¿Cómo se libera uno de esas barreras, Juan? Pues, yo creo que no tomándose en serio o no tomándose demasiado en serio las cosas y el mundo, porque es que la vida y la realidad están hechas de una cantidad de zancadillas, de equivocaciones, de absurdos. Entonces, debe llegar un punto en el que uno no puede hacer de esas pequeñeces un punto de honor. ¿Qué fue lo primero que usted escribió, Juan? ¿Lo recuerda? Sí. Lo primero que escribí en la vida, más allá de mi nombre y de las tareas que no hacía en el colegio, fue una obra de teatro que era sobre unos sordos, que por supuesto era el teatro del absurdo. Eso lo hice como a los 11 o 12 años y en la que nadie entendía nada porque era un diálogo de sordos. Un pueblo en el que todo el mundo se quedaba sordo, salvo el cura. ¿Cómo sería un mundo de sordos, donde todos fuéramos sordos? Pues, en ciertos casos sería una fortuna, ¿no? Sobre todo en una sociedad como la nuestra y hablo en particular de Colombia, donde hay tanta virulencia y fanatismo y dogmatismo de todos los lados. Quizás la única solución sea esa. Que todos empecemos a actuar como sordos para no tener que soportar tantas infamias juntas y al mismo tiempo. Por estos días, pues, nuestro país ha estado sumergido en una cantidad de dimes y diretes y de ofensas de ida y vuelta que creo que a todos nos han cansado. Creo que a todos nos ha maltratado y lastimado. Y estoy hablando de la escena política, que se ha vuelto muy pobre, por lo menos esa es mi opinión. Usted, que vive también de la fantasía, de la imaginación, de la creación de escenarios no existentes para brindarle un poco de aire y oxígeno a sus lectores. Pero que a la vez tiene que opinar y escribir en sus columnas sobre cosas relevantes. ¿No hay un momento en el que quisiera como apagar la luz de una y seguir solo en la otra? Quizás sí, aunque debo decir también que desde que empecé a escribir mi columna en el tiempo, hace ya cuatro años y medio, me tracé el propósito y el norte, y creo que lo he cumplido, de no ocuparme jamás de la política colombiana, de la coyuntura partidista, de las confrontaciones del día a día. Y no porque eso me parezca despreciable, aunque en la mayoría de las veces sí, sino también porque yo sentía que faltaba un espacio para darles a los lectores unos contenidos diferentes. Tengo una convicción muy profunda de que al mundo lo rige la magia, lo rigen los milagros. Recibes un nombre al nacer, pero el cariño de la gente que te admira puede llegar a darte otro. Es por ellos que mantienes siempre encendida la llama de tu lucha, y con esfuerzo y perseverancia haces posible lo que muchos creen imposible. De un nombre no vive nadie, a menos que esté dispuesto a hacer que se le respete en el mundo entero. Un hincha no nace, se hace. Pacific Rubiales. ¿Cuál es su disciplina de lectura? Porque hay gente que tiene mucha afición hacia la lectura. Y en un país como el nuestro, donde el nivel de lectura es tan bajito, ¿cómo crear una disciplina de lectura y cuál es la suya, Juan? Bueno, yo descubrí en un momento de mi vida que la lectura era casi un acto de rebeldía, porque me la habían querido imponer tanto en el colegio, que para mí los libros se volvieron libros prohibidos, es decir, se volvieron un antídoto contra la escuela, y entonces la disciplina mía como lector se fue construyendo desde la pasión y desde la voracidad. Digamos que yo leo por las tardes, por las noches, aunque debo confesar que antes, antes de la aparición de internet, leía muchísimo más y quizás nunca leí tanto como entonces, que cogía un libro y no descansaba hasta no terminarlo, si me interesaba, eso sí descubrí muy rápido también que... Que sí y que no. Exacto. Y que si el libro no me interesaba, yo no tenía... ¿Por qué terminarlo? ¿Por qué terminarlo? Fuera lo que fuera, ¿no? Un clásico o un libro menor. Pero quisiera terminar, ¿qué consejo de disciplina de lectura le podemos dar a la gente? Pues, que lea lo que le gusta, que encuentre un filón o un campo en el cual la información que esté recibiendo de la lectura sea relevante y sea importante para quien lee, porque no hay nada peor que leer por obligación y como un suplicio, eso arruina todo, arruina la magia del libro, que es un objeto en sí mismo bellísimo. Me da la sensación, por lo que le oigo, que usted no solo cree en las cosas tangibles, sino también en las intangibles. Me parece que cree en que no hay casualidades, en que hay cosas que no se tocan y que uno después entiende que suceden. Sí, bueno, creo, incluso diría que es al revés. Yo solo creo en las cosas intangibles y a veces creo en las cosas tangibles. Es decir, fui tímido. Sí. No, desde hace años tengo una convicción muy profunda de que al mundo lo rige la magia, lo rigen los milagros, la fe y una cantidad de encuentros que tienen que ver con cosas que van más allá de lo material, valga la contradicción, y que nos dan testimonios diarios de su existencia. Un autor al que yo adoro, Chesterton, decía, lo que más nos impresiona de los milagros es que ocurren. Y el hombre vive entre milagros y el milagro es una cosa tan cercana a la humanidad que ya nos olvidamos de que estamos viviendo entre ellos. Pero yo sí tengo esa convicción desde hace años. ¿Quién, Juan Esteban, quién produce los milagros? ¿De dónde vienen? Eso sí, no lo sé. Yo soy católico y soy creyente, aunque mi catolicismo es herético y digamos que se aleja en muchas cosas de un dogmatismo férreo de muchos católicos. Pero pues yo creo en Dios, entonces le atribuyo a Él la existencia de los milagros. Pero creo que el mundo en sí mismo es un suceso milagroso. La literatura, por ejemplo, ha planteado la existencia de los brujos, de las brujerías, los hechizos, de la magia negra. De hecho, hay varios autores, tanto en la poesía como en la literatura, dedicados a la explotación y al desarrollo de esas tesis. Sí. ¿Existe la brujería? Frente a la brujería sí es que no tengo ninguna duda. ¿Qué existe? Para mí es un hecho clarísimo que existe. Y ya yendo a un plano un poco más serio o profundo, también creo que hay quienes tienen una agudeza y una sensibilidad y una intuición especiales que les permite conectarse con ciertas cosas. Y uno no tiene por qué despreciar eso. El mundo contemporáneo y la modernidad, pues separó de forma muy drástica la razón de lo otro. Y lo otro se asocia casi siempre con la superstición, con la ignorancia, digamos, la magia, la metafísica, todo lo que no es tangible. En el mundo contemporáneo resulta indigno, porque la ciencia y la razón lo han derrotado. ¿Alguna vez ya han leído el tarot, la mano, la carta astral, el chocolate, la ceja? Me fascina eso. ¿Le gusta? Me fascina. Y va. Y voy. Pero como eso es algo tan importante y tan serio, uno no puede ponerlo en manos de cualquiera. Digamos que la lectura de la mano no está en manos de cualquiera, porque se necesita que haya una relación muy fuerte entre quien va y quien está allí descifrando señales de un mundo que no es solo este que tenemos aquí. ¿Por qué la gente acude? Pues porque la vida de los seres humanos está tejida por misterios, enigmas, contradicciones que son demasiado fuertes para quien los padece y los sufre. Entonces, estamos buscando siempre también unas válvulas de escape que nos justifiquen. Hay una cantidad de gente que va donde esos brujos y pitonizos y etcétera, a que le digan lo que ya sabe o lo que quiere oír y parte del éxito de esos tipos, sobre todo los que tienen una gran vocación comercial, está en decirle al cliente lo que el cliente quiere oír. El mundo moderno considera que uno de sus grandes triunfos fue haber desligado la vida de la religión. Recibes un nombre al nacer, pero el cariño de la gente que te admira puede llegar a darte otro. Es por ellos que mantienes siempre encendida la llama de tu lucha y con esfuerzo y perseverancia haces posible lo que muchos creen imposible. De un nombre no vive nadie, a menos que esté dispuesto a hacer que se le respete en el mundo entero. Un hincha no nace, se hace. Pacific Rubiales. Oiga, Juan Esteban, dentro de todos esos rincones que usted tiene que tener, a los que acude con cierta rigurosidad para instruirse o para recordar, o para descubrir un camino nuevo o para encontrar una nueva historia, hablo de los libros. ¿Hay alguna frase, algún planteamiento que haya marcado su vida, de eso que usted quisiera compartir permanentemente con la gente? Hay una frase de don Nicolás Gómez Dávila, un gran pensador y escritor colombiano al que adoro desde hace muchos años, que dice, el hombre es un problema sin solución humana. Cuando la leí por primera vez, el impacto que tuve fue muy grande. Y hay una frase en latín que siempre citaba el príncipe de la Ampedusa, que es otro escritor al que yo adoro, que dice, Cabe obdurationem cordis, cuidado con la dureza del corazón. Ah, qué bonito. Esa frase siempre la llevo en mi corazón como una advertencia y como una admonición, porque creo que la especie humana fracasa cuando el corazón se endurece y cuando no somos capaces de la compasión. Yo creo que la mayor tragedia del ser humano es la imposibilidad de la compasión. Cuando la compasión se acaba, el mundo y el universo han fracasado de forma ruinosa. Entonces, esa frase que le leí al príncipe de la Ampedusa, la cito siempre. Muy bien, bonito. ¿Está contento con su más reciente novela? Mucho. Estoy feliz. Bueno. La lanzó hace poco, ¿no? En la Feria del Libro. La lancé en la feria. Sí. Yo la tengo acá conmigo. Se llama El hombre que no fue jueves. Y vale la pena que ustedes lo conozcan. La cámara me ayuda para la portada. ¿Con quién estoy acá, muchachos? Ahí estamos. No me voy a tirar el libro para la gente. ¿De qué se trata El hombre que no fue jueves, Juan Esteban? Bueno, esta novela, y por eso decía que estoy feliz, no es un acto de arrogancia, sino que estoy feliz de haber podido escribirla. Esta es una novela que es también un homenaje a un autor inglés, un humorista y un teólogo y un cuentista y novelista, que se llamaba Gilbert Kitt Chesterton, quien se convirtió al catolicismo en 1922 y por el que hay hoy en la Iglesia Católica una causa que han pedido sus fieles para que lo santifiquen. A él. A él. Es decir, los lectores y los seguidores de Chesterton en el mundo le han pedido a la Iglesia Católica y la Iglesia se ha tomado en serio la petición que santifiquen a Chesterton. Un amigo mío me dijo, cuando yo le conté de la noticia, me dijo, pero eso no puede ser porque falta el milagro. Y yo le respondí, ¿qué más milagro que los libros? Entonces, cuando leí esa noticia de que hay una causa para santificar a Chesterton, que es un autor al que yo ya adoraba, empecé a ir tejiendo en mi cabeza una cantidad de historias, otras que tenía allí y con las que no sabía muy bien qué hacer. Y un día tuve claro que todo eso que yo tenía en la cabeza, la santidad de Chesterton, misterios de la Iglesia, cosas de las cruzadas, historias que me interesan, que todo eso tenía que ser una novela y me senté, investigué y fui armándola y ahí salió el hombre que no fue jueves. Sí, ¿y debería santificarlo? Pues yo creo que sí, lo que pasa es que estarían muy malas compañías. No creo que le den la santidad porque de pronto era un santo de verdad y sería... no le haríamos un favor al maestro Chesterton mandándolo a un sitio tan aburrido como el santoral. Dicen que cuando uno habla de religiones y cuando uno opina sobre la religión, suele pisar algunos callos. ¿Eso es verdad? Claro, porque algo parecido a lo que decíamos ahorita sobre la ciencia o en otras palabras es lo mismo. El mundo moderno considera que uno de sus grandes triunfos fue haber desligado la vida de la religión, la razón del espíritu y lo que importa es la razón, lo tangible. Entonces, la religión se fue volviendo un problema, el combustible de una cantidad de conflictos políticos, militares, culturales, hasta que la modernidad decide que la fe va a ser un asunto individual de conciencia, pero es un asunto muy importante que define el destino y la vida de quienes creen en ella. La fe es un acto de fe en la fe. Entonces, la gente rige su vida y su mundo por eso y como la fe no admite argumentos o los admite hasta un cierto punto, pero luego lo que no es comprensible y el misterio se asumen como una revelación o como un hecho cumplido que no se puede explicar. Entonces, la gente se toma a pecho eso y en muchos casos con toda la razón y por eso se han matado pueblos enteros. Ese conflicto por las religiones no se va a acabar jamás. El fútbol es la gran religión del mundo contemporáneo. La sociedad escoge a sus ídolos para expiar en ellos todas sus miserias. Este programa fue presentado por Pacific Rubiales, patrocinador de los hinchas inseparables de la Selección Colombia.